Hola, hola muchachones, soy Hit y esto es el Pinball de la NES, hecho por la misma Nintendo. Tiene a Mario escondido por ahí, pero no me acuerdo por dónde. Bueno, el chiste es evitar que la bolita muera. Y si lo llevaba más duro, tal vez sale. ¿Salió? 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 Vale, salió. Te caí todo. Es 5 millones de puntazos. Te juego de una fiebre, para mí. Y siempre se va por ahí. Nunca falla. Casi me voy. A la América. Este fue el precursor del Pinball de Widow Keeper. Me gustaría quedarme en la parte de arriba, si no les molesta. Bueno, duré bastante. Los pollitos dicen. Uy, no, no. No, esta vez no me salvé. Volv a uno afuera. Changán. Así sí, con ganas. Se puede quedar arriba por lo menos, no sé, 5 minutos. No es demasiado pedir. Los pingüinos. Los pingüinos me trolean. Quiero entrar por las pepitas esas de Pac-Man que están ahí. Y no puedo. No, no, no. Asumiré mis culpas sobre eso. Pollitos dicen. Plío, plío. Oh, tengo el rebote al lado de esto. Pero para nada, porque en el medio no salió ninguno. Vaya banco, vale. Vaya banco estás hecha. Este juego es un fraude. Pero no falla, vale. Se va porque se va. Bueno, este juego necesita un poco de concentración y digamos que me acabo de levantar. Y creo que la tengo a la mitad. Vídeo de 2 minutos, así. De fácil es perder aquí. Quiero ver a Mario, que creo que era en el hoyito ese que está ahí a mi derecha. Entras ahí, pero... Está como difícil. Bóngate ahí. Puntos infinitos. Vidas infinitas. Aprovecha el bug. Entras, entras, entras. No, yo quería que entraras. Bueno, 500 por la boca. Dame los puntitos. Dame los pingüinos. El 7 pingüino, 3. 7. No, pero ¿por qué te caes? ¿Para qué me hablo? Para el polinesis, me vas a tirar la bola por él. Fraude. Yo solo quiero ver a Mario. Quédate quieto. Son morco. Pepitas. No, no, no. No me hagas daño. No te quiero. Esa barrita es un poco puñetera. Sube. No cae, no cae. Es imposible. Fuck the physics. No te vayas por ahí. Entrale. Buena. Buena la cagaste. Va a sacar el Poké, pues. No hago el full, más bien. Numeritos, numeritos. Pongo numeritos. Casi la pongo ya, pía. Pollitos, no. Pollitos. Bendigo 100. Para afuera otra vez. ¿Cuántas derrotas podré tener en 10 minutos? 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 Sube. ¿Cuántas derrotas podré tener en 10 minutos? ¿Cuántas derrotas podré tener en 10 minutos? No. ¿Cuántas derrotas podré tener en 10 minutos? El mejor jugador de pinball demniej. todo pasó dios mío las focas enloquecen ahí creo que es el diabo ahora sí se quedó vive ahí en su planeta guau dártelo si este juego es un fraude lo más triste es que divierte como los casinos en la vida real la casa siempre gana chocar a la barra para que se tire el número sí puntazos eso es, quédate ahí, quédate ahí de por mí ese es tu planeta bola, no salgas vamos por las cartas por las cartas por las cartas, por las cartas que volverá a subir sería grato méndigos pollos es horrible, es imposible ganar esto vamos bolá yo tengo Fenty, es la última es la líder de tu clan no te vayas yo te quería subele, subele subele, 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 subele desc��� whoop dame una dame una más pollitos dicen pio 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 mianadao ya parados de tu tío pero porque vale, este juego me odia peroigning en hotelera malo. Era malvado, pero no. Este se pasa. Este está hecho con maldad pura. Trauma, niños. Juntase, foquitas. Bueno, pero directo lo voy a llevar. ¿Pero por qué? Eso es bastante cruel. No me digan que no. Mi último intento de hacer ridículo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pollitos? ¿Me han solido con los trampolines? Bueno, ya vimos que esto es imposible. Esto es un trauma. Así que vamos a dejarlo por aquí. Muchachos, ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.